Buenas tardes, ¿cómo está mi gente linda? Una vez más aquí, les saluda Gladys de Gladys Cupones, queriendo venir súper, súper rapidito, pero a cumplir la promesa del sorteo de los cupones. El día de ayer estuve haciendo un video y les dije que iba a estar compartiendo de esta invitación con unas cinco personas. Bueno, incluso vamos a sacar ocho ganadores o ganadoras de lo que son los cupones del safe, que son los que yo tengo, pero mi princesita, la chopeaniquita, va a estar compartiendo también. Saludos, saludos, mi vida bella. ¿Quién dijo sorteo? Saludos, Pilarcita. Saludos a todos, Sandra. Hacia saludos, señor Salvador. Yo también soy cuponero, ya lo vi. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Vamos, mi vida, súper, súper rápido. Antes de que me caiga la noche, estaba haciendo otro mandado, luego me quedé otro rato en casa y vamos. Súper, súper rapidito. Quiero sacar, pues, un promedio de cinco ganadoras o ganadores para que se lleven los cuponcitos. Estaría poniendo, pues, a cada sobre unos dos. Estuve incluso comprándome sobres para que sea más cómodo enviarlo. El día de mañana, quizás si nos salga oferta o algo, yo lo que voy a hacer es irme a correo, directamente a correo, a dejarlos para poder que lleguen lo más pronto posible en la semana. Gladysita, yo quiero. Que sí, que sí. Yes, que sí, mi vida. He estado ya pegando el enlace para todas las personas que dejaron su comentario. Espero. Quiero participar, mi vida. En el videíto de ayer donde yo estaba con los esnagos, ahí les estaba dejando saber. Los quiero, pero para ti, Virginia, que sí, mi vida. Vamos, vamos, para luego es tarde. Si me apoyan con un like, lo agradezco mucho, mucho, mucho. Sé que aquí ya son las ocho con diecisiete. La luz del día se me va en un dos por tres, así que vamos a hacerlo súper, súper rapidito y estaríamos comenzando ya. Andaba de compras. O es su oficina móvil. En mi oficina móvil, mi vida, este es el espacio donde yo más me siento cómoda con ustedes, así que súper rapidito. Aquí, a las afueras de la casita. Saludos, saludos. Pero sí, también fui a comprar nace, fui a comprar sandilla, fui a comprar ejotes o green beans. ¿Qué más me estuve trayendo? Tomates, un montón. Carne y todo. Mi Katy quiere participar. Vamos, mi vida bella. En el videíto de ayer, déjenme ver. Vamos a agarrar nuevamente los comentarios para ver cuántos comentarios. Hay noventa y tres comentarios. Ya se registraron más porque habían setenta y algo. Así que suerte, suerte para todos. Muchas bendiciones. Podrá ser poquito, pero con mucho cariño. Que sí, que sí. Comenzamos ya. Un, dos y tres. Vamos. Suerte, suerte, suerte. Tan, 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 tan. Una M de quién. ¿Quién comienza con M? Mariana Rivera Mejía. Mariana Rivera Mejía. No le voy a pedir que estén presentes. Quizá vamos a hacer, para los que están presentes también. Quizá voy a hacer seis sobres. Tres que no estén presentes. Vamos a sacar quizá los primeros tres. O si está aquí. Vamos a hacer tres que estén presentes. Y tres, aunque no estén presentes, voy a dejarles una listita. Mariana Rivera Mejía. Hoy me voy por los esnagos a ver si hay en mi tienda, porque siempre está vacía. Espero que mi princesa pueda, si no los encuentra, pedir un chequecito de lluvia. Arisbet, saludos, saludos. ¿Cuál es el video para comentar dónde estoy con los esnagos el día de ayer, mi vida? Déjame nuevamente darle oportunidad. Ya tomé una captura del nombre. Así que ya tenemos. Ciento siete. Yo quiero. Claro que sí, mi vida. Suerte, suerte. Vamos. Comencemos. Un, dos y tres. Aquí hay una carita. Reconoce. Estará presente esta carita. Tan, 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 tan. Gatica. Gatica, gatica. Quiero participar y ganar. Gatica, gatica. Aquí está. Felicidades, felicidades, mi gatica. Mucha, muchas felicidades. Tenemos, tenemos ya apartaditos. Déjeme tomarle. Me mandan, cielo. Vamos a no confundirme para yo no poder evadir la dirección de alguien. A mi correo electrónico. Me voy a dirigir al correo electrónico. Anitta, saludos, saludos. Y saludos a toda mi vida. Vamos a darle oportunidad si alguien más se ha, se ha ido a conectar. Déjenme ver. No vaya yo a perder. Vamos a agarrar nuevamente los comentarios. Yo. Y luego le repito los nombres. Ciento siete. Ciento once. Hay ciento once ya. Vamos. Suerte, suerte. Un, dos y tres. Solo si sale el mismo ganador lo repetimos. Tan, 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 tan. Ya dejó su like. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. Isabel Ramos. ¿Se encuentra Chabelita aquí? Isabel Ramos. ¿Será que se encuentra mi princesa? Lulu, Carmencita, Alejandra, Ovilia, Esperanza. Saludos, saludos. Dali, Marixa, Isabel Ramos. Llevamos ya tres ganadoras, ¿verdad? Uno presente, dos ausente. Ana, Glendy, no la veo a mi princesa. Quiero participar, vida bonita. Ya ganó, mi vida bonita. Ya ganó. Ya tenemos tres. Tres. Dos que están ausentes y una que está. Se perdió. No, le voy a dar espacio, mi vida. Porque yo pedí. Yo pedí que dejaran. Yo quiero participar. Vamos. Vamos nuevamente a tomar los comentarios por si alguien más dejó. ¿Cuántos tenemos ya? Una presente y dos. Tres ganadoras hay, ¿verdad? Vamos. Vamos a agarrar 118 comentarios. Suerte, suerte. Vamos con el cuarto, ¿verdad? Cuarto ganador o ganadora. Yo he visto esta carita presente. Tan, 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 tan. Sandra. Sandra Cisnero. Niña Gladys. Si encuentra los Swiffer, me avisa. Yo no he encontrado al precio que usted dijo. Sandrita, si vive por el área, yo le doy uno de los que yo encontré. Estoy teniendo dos para, para compartir con mi familia. Randy, saludo, saludo. Ya la vi. Ya la vi. Si puede, deje un comentario en el videíto de ayer para ver. Sandra. No sé si está Sandrita. Y me dejan saber si están aquí o si llegan o alguien. Sorteo, sorteo. Jessica. Los Swiffer. Yo quiero participar. Espero que haya dejado en el videíto de ayer, mi vida. Que sí, que sí. Felicidades a las ganadoras. Déjenme entrar. ¿Cuántos ya tenemos capturas aquí? Tengo una, dos, tres, cuatro. Entonces, ya tenemos las tres ausentes. Vamos a que esté presente. Fabi, saludos, saludos. ¿Qué precio? ¿Qué precio? Los Swiffer estaban, mi vida preciosa, por cinco, bueno, siete dólares con cuarenta y nueve. Con el cupón de dos dólares termina quedando a cinco dólares con cuarenta y nueve centavos. Norma, saludos. Norma, saludos. Y ahorita ya tendrían que estar presentes, ¿verdad? 125. Suerte, suerte, mi vida. Vamos, ahorita que esté presente, ¿ok? Hasta que esté presente. Manuelita Coy. Manuelita. Esté presente, si no se lo va a perder porque ya tenemos tres ausentes, ¿verdad? Manuelita. Ay. Niña Gladie, ¿cómo hace para tener muchos libritos de cupón? Y yo ni encuentro en la tienda. Los ordenamos, mi vida bella. Y otros que, pues, gracias a Dios y unas princesas, gracias a una vida bonita que me quería mandar. Pero es que ya estar aquí, Manuelita. Manuelita, levante la mano. Esperanza, saludos, saludos. Nunca gano nada. Tal vez ahora, mi vida, deje su comentario. No la veo. No la veo. Se les agradecen los likes. De verdad que sí, mi vida. Bueno, vamos a ver si llega. Si no, mientras tanto, vamos a ir sacando otro ganador y ganadora. Porque, no sé. Ya dijimos, ¿verdad? Así va a ser las reglas. Que estuvieran tres, tres ausentes y tres presentes. Yo tampoco nunca gano. Suerte, mi vida. Vamos, déjeme ver dónde. No se me haya ido. Get comment. Les estoy dando 134. Vamos, que esté presente. Que esté presente. Y si no, vamos a saltear hasta que esté presente. Hasta que esté presente. Gaby. Gaby Nieves. ¿Será que se encuentra Gaby? Gaby. Déjenme saber si ustedes le ven entre todos los comentarios. Y si no, también. ¿Le pasaría la del gol? Se la perdió. Gaby a la una. Gaby a las dos. Y Gaby a las tres. Grande. Mi señora Bella, me estaba acordando de usted. ¿Qué se nos ha hecho la mamá de los gacitos? No está. Vamos. Vamos con... A sacar otro. Vamos a sacar otro, otro, otro. Get comments. Voy a seguir colectando los cupones. Los cupones no. Los, los, los comentarios. Suerte, 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 suerte. Con Y. Jennifer. ¿Se encuentra Jennifer? Díganme qué está. Jennifer. Me pareció que yo vi. Aquí estoy. Saludo a mi vida. Jennifer. Estela Coupons en Blog. Saludo a mi vida bella. Jennifer. Where are you? Yo quiero. Le vamos a tirar rapidito. ¿No han visto a Jennifer? Quiero. Jennifer. Jennifer Beltrán. Jennifer Carranza. No está. Le va a dar. Se fue. Mi vida. A lo mejor está haciendo cena. ¿De qué me vamos a sacar otro súper rapidito? Que no se me vaya esta cosa. Que no se me mueva la página. Voy a seguir colectando. No está. Yo quiero. Ciento cuarenta y uno. A la una, a las dos y a las tres. Suerte, suerte, suerte. Con C. Con C, con C, con C. Carmen. Carmen Velázquez. Carmen. Aquí se fue una Carmencita. Carmen. Arámbula. Miren, la familiar de Araceli Arámbula. Carmen Arámbula no es. Carmen. Carmen Velázquez. Carmen. Carmencita. Jennifer Padilla. No, no era Jennifer. Yo quiero. Yo quiero. Carmen Arámbula. Mi princesa sí que está. No la veo. Carmencita a la una. Carmencita a las dos. Y Carmencita a las tres. No la veo. Lo siento. Vamos, mi vida. Vamos con el otro. Hasta que le peguemos a un ganador o ganadora de los que estén aquí. Get coming. Vamos a seguir. No está, ¿verdad, mi vida? Lo siento. Vamos. Suerte, suerte, suerte. Antes de que me caiga mal la noche. Aris. Yo sé que Aris tiene. La vi aquí. Dígame. Sí la vi, ¿verdad? ¿Verdad que vi a Aris Bet? Aris Bet García. Aris está aquí. Los quiere. Los quiere donar. Dígame si no lo necesita. Aris. ¿Será que se fue? ¿Será que se fue a hacer la cena? Yo la vi. Yo la vi. Yo la vi. Aris Bet a la una. Aris Bet a las dos. No dejó una representante. Aris Bet a las tres. Se la perdió. Pero yo creo que mi princesa los recibe pronto. Ella lo recibe. Vamos a agarrar otro. Otro, otro, otro u otra. ¿Quién comienza con B? Claudita, quiero que opone. Claro que sí. Blanca. Blanca arroyo. Dígame que esté blanquita. Si no, ya se nos puso difícil. Next. Blanca. Blanca arroyo. Blanca arroyo. Blanquita. Luego solo van a ver que perdieron. En comerciales. Saluda, mi vida. Blanquita a la una. Blanquita a las dos. Yo quería uno. Please, dice mi princesa. Y sí va a ganar un sobre, pero no está. Blanquita a las tres. No está. Pink, another winner. Vamos con otro u otra ganadora. Tan, 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 tan. ¿Quién comienza con C? ¿Quién? Carmen Velázquez. Ya había salido, ¿verdad? Me gustaría participar. Carmencita. Carmen Velázquez. Parece que ya había salido, ¿verdad? Es la segunda. Blanca está. Blanquita sí está. Blanquita. Where are you? Blanca sí está. Gracias, Randy. Aquí está. Aquí está Blanquita. Where are you? Pero yo les creo. Blanca sí está. Mándeme, mi vida. Blanca rollo. Aquí estoy. Aquí está, mi vida. Tan bella ella que dijo que quería ganar. Listo, mi vida. Ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Mándeme. Mándeme entonces. Mándeme a mi correo electrónico. GladysCupones. ArrobaChimel.com Tenemos cuatro ganadoras, ¿verdad? Vamos. Vamos con alguien más. Que ya la luz del día se me va. Tan, 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 tan. ¿Quién es esa palomita blanca? Karen. Karen, Karen. Karen Grajales. Gladys, quiero participar en el sorteo de cupones. Yo la vi. Dígame que no se ha ido. Karencita, dígame que no se ha ido. Karen. Karen, no se haya ido. Por favor, por favor. No me diga que se fue. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Otro sobrecito. Otro sobrecito. Vamos con alguien más. Felicidades, mi vida bella. Muchas, muchas felicidades. Vamos. Suerte, suerte, suerte. Que se me va la luz del día. Ahí está. Aquí estoy. Ya la vi, mi vida. A mi correo electrónico, ¿ok? GladysCupones.com Blanca Arroyo. Ya habíamos sacado a Blanquita. Blanca. Blanca Arroyo. Está Blanquita. Yo ya estuve llamando a una Blanquita, ¿verdad? Fue quien me dijeron que ya estaba. Ya pasó. Ella ya ganó, ¿verdad? Next. Ya pasó. Ya ganó ella. Sí, ya ganó ella. Vamos. Vamos con otro. Sí, ya ganó mi princesa. Ya ganó. Vamos con otra u otro ganador. Tan, 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 tan. Conté, conté, conté. Tere, Tere, Tere Mejía. Yo la vi, yo la vi. Díganme que está aquí. Díganme que no se fue. Díganme que no se fue, Tere. Tere Mejía. Isabel, PSN, P. Saludos, saludos. Tere. Pilarcita, saludos. Bumpy. Yo, yo, yo. Erika. Se fue Tere. Es mi segundo nombre. Ya salió. Tere, o era otra Teresita. Aquí está. Sí está. Se fue. ¿Verdad que se fue? Sí la vi. Sí la vi, me pareció. No está. Vamos a darle. Vamos a darle oportunidad a alguien más. Sorry. Por ahí pasó Eva. Por ahí pasó Eva. Marleni. Marleni Ramírez. Saludos, doña Gladys. Marleni, Marleni, Marleni. Y vamos a ver. Tere Mejía. ¿Era ella? Tere, ¿quién era? Yo no tomé captura. Sí. Sí, ella sí está. Tere, Tere sí está. Tere, aquí está. Entonces, ¿cuántas tenemos ya? Tres ausentes y tres presentes. Ya tenemos seis. Tenemos seis ganadoras. ¿Cómo le hacemos con los que están presentes? Seis ganadoras. Tere. ¿Quién era mi otra princesita? La última. Yo. ¿Dónde? Tienen que comentar para participar en el videíto de ayer, mi vida. ¿Cómo hacemos? Felicidades a todas las ganadoras. Mándenme, mi vida. Mándenme, mándenme. Con dedo. Con el dedo. Déjenme meterme acá, entonces. Déjenme meterme aquí para seleccionar con dedito. Para seleccionar con dedo, me dijo mi princesa. Tan, 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 tan. Déjenme ver. Aquí está. A puro dedito. ¿A quién vi? A mi princesita. Yo quiero. Vamos. Vamos a los comentarios. Déjenme bajarle un poco de brillo. Y ahí va a estar. Y yo voy a cerrar los ojitos. Tan, tan. Me dicen. Espero tocar algo, ¿ok? A la una. Suerte para todos. Vamos a sacar dos sobres así. A la una, a las dos y a las tres. Espero que toque bien. Tan, 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 tan. No, que yo estoy tocando. No me digan que lo quité. Ay. Se me pasó para allá. Ahí va. Espérenme. Es que toco otra cosa. Toco otra cosita. A la una, a las dos y a las tres. A puro dedo. A puro dedito. ¿A quién tengo atrapada? La tengo súper, súper fuerte. Mi señora bella. Grandes ahorros con Katherine. La tengo ahí con el dedo. Déjenme saber si le llegan o no le llegan o los quiere compartir. Señora Katherine, la tengo. Vámonos con otro sobre. Déjenme saber. Solecito. Saludos, saludos. Déjenme saber si le llegan o no le llegan. Ganadoras, manden mensaje. Que sí. Gladys Cupones, arroba gmail.com. Vamos. Vamos a puro dedito. Para arriba, para abajo, para adelante y para atrás. Suerte. ¿A quién tengo atrapado ahí? Tan, tan. Ahí hay algo. Corazoncitos o algo. Cintia, 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 Cintia Mejía. Se me movió, pero yo la tenía. La de los corazoncitos amarillos. ¿Dónde está Cintia? Cintia. Cintia, ¿qué es? Cintia Baide. Cintia Baide, mi vida bella. Cintia Baide, no se me vaya. Cintia. Saludos, saludos. No más porque tengo solo ocho sobres. Uno más. Cintia Baide, mi vida. Mándeme. Mándeme a mi correo electrónico. Gladys Cupones, arroba gmail.com. Seis, ocho sobres. ¿Cuántos libros yo tengo? Un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son cinco. Cinco. Epifanio, saludos. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Teníamos seis, ocho sobres. De a dos cada uno. Karen, saludos, saludos. Marlene, saludos. Uno más y nos despedimos. Uno más, uno más. Apuro, dedito. Suerte, suerte, suerte. Leslie ya me mandó. Soy gatica. Saludos, mi vida bella. Gracias, gracias. Déjenme saber si se encuentran diferentes. Pero mándenme la verdad. Mándenme la verdad. Aquí vamos, mi vida. Suerte será lo más, quizá no lo mejor de lo mejor, de que sea así lo más parejito. Pero, pues, todas están presentes. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Tan, 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 tan. Lo voy a sujetar. Lo voy a sujetar, sujetar. Karen. Karen. Karen Pantaleón. Karen Pantaleón. Sí, una K. Karen Pantaleón, mi vida preciosa. Karencita, está. Tiene que estar, ¿verdad? Porque está su comentario aquí. Karen, la tengo. Karencita, necesito ruda, mi vida preciosa. Dígame que es bueno para revivir una ruda. Karen, felicidades, mi vida bella. Muchas felicidades a todos. Gracias por participar. Déjeme ver si yo logro obtener algo otro cuponcito más para ver si les hago algo otro. Muchas, muchas felicidades. De verdad que sí. De verdad, son los libritos, más que todo, pues, es un libro. Sería doble libro del cuponcito. Felicidades. Manten mensaje. GladysCupones.com Por favor, tengo los sobres. Háganmela facilito. Voy a dejar, voy a tratar de dejar una postal con los primeros que estuvieron ganando. Ya sé que los otros estaban presentes. Déjeme ver los nombres que yo tomé del principio. Porque mi princesa estaba. María Rivera Mejía. Espero, espero que en algún momento al ver la postal de sorteo, mi princesa lo vea. Gatica, sí estaba aquí. Isabel Ramos. Chabelita no estaba, ¿verdad? Le vamos a dar tiempo. Tiempo, Karencita sí estaba aquí. Me dice que ya me mandó la dirección. Sandrita creo que no estaba. Pero le vamos a dar tiempo. Joey, saludos, saludos. Mil, mil gracias. Manuelita. No, Manuelita perdió, ¿verdad? Manuelita se la perdió. Gaby. De todas maneras, yo me voy a repetir el video. Gaby. Gaby. Karen. Aquí está mi princesa. Blanca Arroyo también estaba aquí. Sí, mi vida. Ganó. Mándeme, mándeme, mándeme la dirección. Y todos los que estuvieron ganando. También. Que sí, mi vida. Mil, mil gracias. No tengo suerte. No saben cómo yo quisiera tener un millón de cupones para poder mandarles a todas y a todo, mi vida. Aunque fueran unos dos libritos algún día. Es que yo quisiera, yo quisiera vivir cerca de una fábrica. Hay una princesa. Pero que a veces también el tiempo de las personas, mi vida, que no podemos. Hay personas que tal vez puedan tener la facilidad de obtener y no pagar tanto por los inserts. Pero pues así nos toca, señora Gladys. Los calzoncillos en Target quedan gratis. Eso vi, mi vida. Y saben qué, si alguien tiene la oportunidad, mi princesita Ana, ella es de acá del área de Maryland. Mi vida, bellas. Se estuvo encontrando esta enorme bolsa de calzoncitos en Walgreens. Veintiséis calzoncitos son de la talla small. Mi vida, bellas. Y estaba marcada a veinte, a diecinueve con noventa y nueve. Creo que veinte con noventa y nueve en la tienda. Pero que creen, están en liquidación. Están en liquidación y le ha quedado por cinco dólares y centavos. Yo voy a ver si ella me manda la fotito. Por acá andaba mi princesa. Si me manda la foto del recibo. Estaba a cinco dólares y centavos. Ella le estaba aplicando el veinticinco por ciento porque creyó que, que pues le tenía que poner el, el porcentaje. Pero no, porque estaba en liquidación y dio el cuponcito de tres. Y Bota le regresó los diez. Y Fetchery World le regresó cuatro mil en puntos. Le quedaron como doce dólares de ganancia. Yo las busqué en mi Walgreens más cercano. Pero ya no había. Estaba vacío el espacio. Así que alguien las logró. Que sí, que sí. Yanni, ni a Gladys vive. Sí, yo vivo en Maryland, mi vida preciosa. Vivo ese en Maryland. Feliz noche. Háganmela fácil. Sé que ya me cayeron, ya me cayeron como tres correos electrónicos. Cintia, Tere, Karen, Leslie. Ya me llegaron, mi vida. Ya me llegaron. Así que yo voy a comenzar a trabajar, a rotular los sobrecitos. Y mañana me voy. Acabo de conectarme. Chiqui. Chica Ruiz. Saludos, saludos. Gladyscupones, arroba gmail.com. Mimi, saludos. Es que el que estaba lado del estado de Delaware. Estamos súper lejos de Delaware, yo creo, mi vida. Señora García, Anthony, saludos, saludos. Saludos a todos. Ya me suscribí. Gracias, mi vida bonita. Mil, mil gracias. Ya casi vamos para, para lo que serán once mil, como once mil, cerca para los quinientos. Cerca para los quinientos. Que sí, como ochenta y, no. Como trece corazones y llegamos a los, a los once mil quinientos. Mil, mil gracias. Yo pensé que la tenía cerca. No, mi vida. Que si estuviéramos cerca, yo le prometo que aunque fuese un librito, aunque fuera de los míos, le compartiera. Tere, no me digan que fue mi princesa. Mejor ni le digamos. Fue ella. Mi señora bella. Caterine. ¿Le llegan los cupones o los quería donar, mi señora bella? No se nos desaparezca tanto tiempo. No tengo suerte. Que descansen. Feliz noche. Fue mi princesita Tere que ganó y no estaba. Titi. Titi. Saludos, saludos, mi vida bella. Saludos, saludos. Saludos. Yo sé que hay personas más bendecidas que obtienen, como les digo, los inserts en sus lados. Saludos, mi vida bella. Ya regresé. Por casualidad ganó nada. Ahí estoy. Aquí estoy. Yo no sé si fue Tere. Le va a tocar repetir el video, pero lo que pasa es que la queríamos presente, mi vida. Clarice, esos cupones son los que salen. Sí, mi vida. Jennifer. Estos cupones son los que apenas van a salir el domingo. Cielo lindo. ¿Dónde vienen los esnagos? ¿Dónde viene para papel este? ¿Dónde viene Garnier? ¿Dónde vienen los Renucid? ¿Mande? ¿Mande qué, mi vida? Yo quiero los del Time and Gain. Yo también. De esos no tengo, mi vida preciosa. ¿Cómo podemos agarrar esos cupones? Estábamos en sorteo, mi vida. ¿Y qué más viene aquí? El All y los esnagos. Yo voy a comenzar a rotular los sobrecitos y mañana me voy a correo. Yo les voy a estar mandando una fotito. Yo quiero para pañales, mi vida. Eh, James Link. James Link. Mándeme sus datos, pero especifíqueme, mi vida preciosa, para yo no confundirme y separarle. Yo le puedo donar de los míos de pañales porque yo casi no compro mucho pañales. Entonces le puedo donar de los míos, mi vida. Señora Gladys, yo compro cupones y tengo facilidad de conseguir más, pero hasta los miércoles. No sé cuánto tarde en llegar, le puedo mandar para el sorteo, mi vida hermosa. Que Dios del cielo le recompense. Mándeme un mensaje diciéndome que es usted la vida bonita que quiere compartir. Y sabe que pudiéramos hacer otro sorteito. Y yo le doy los datos. Y yo le mando, yo le mando unos dos dólares, no, tres dólares, deja sacar Fetch Reward. Una tarjetita de tres dólares de CVS para poder mandar. Y yo le voy a mandar a mi chapianequita. Yo le voy a mandar a mi chapianequita porque ella me va a mandar como tres sobres. Alguien dio un sticker, quien dio un sticker. Anel, gracias por todo lo que hace por nosotras. Mil gracias, mi vida bella. De verdad, si yo puedo compartir esta bendición con ustedes, es porque la bendición llega a mis manos, mi vida preciosa. De verdad, de verdad, mil, mil gracias. Gracias, gracias a Dios primero que todo y pues gracias al corazón noble, a los corazones nobles que han tenido la generosidad de compartir conmigo. Primero Dios, solo salgo de esto y voy de compras. Primeramente Dios que sí, mi vida, muchas, muchas bendiciones, mi señora. Yo voy a querer cupones. Voy o no va a querer. La semana viene, voy a poder hacer, pero por si al caso. Claro que sí, mi vida. Qué linda, señora. Dios me la bendiga. H.H., saludos, bendiciones, mi vida preciosa. Mil gracias a todos. Yo también soy cuponero. Yo becudi. Estela, cupons en blogs. A todos, mi vida preciosa. Mil, mil gracias. Saris Beth. Saludos y a todos. 20, 20 añera. Titi, Thai y gay. Muchas no recibimos. Que sí, que sí. Si en algún momento. Pero es que, es que no se podría de canje, ¿verdad? ¿Cómo podríamos canjear? Pero hay una, no, pero la princesita estaba enferma. La princesita que iba a mandarme unos cupones de, de, del Thai. No había más compromiso. Pero, para el otro mes, mi Titi. Titi, para el otro mes vamos a ordenar. Vamos a ver si ordenamos. Señora Gladys. Yo puedo comprar un par de libritos con alguien. Yo puedo compartir mi pedacito de cielo. Pero, ay, gracias, gracias. ¿Quién dijo? ¿Será que le puedo mandar la dirección de Tere, mi vida? Dígame, dígame que sí. Mi princesa dice que sí. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál va a tener lo de esta semana? Bueno, lo que fuera, ¿verdad? Se recibe, se recibe, se recibe. Dígame, Ada, ¿cuándo recibe los, los que salen la próxima semana, cielo? Para yo poder mandarle. Tere, sé que Tere ganó. Y se había salido mi princesa. Tere, mándeme sus datos. Mándeme sus datos. Y yo me voy a contactar con mi princesa. Para que ella me le haga el envío. Quizá en algún momento yo le pueda reconocer. Entonces, o quizás ella de bendición nos paga la estampillita. De verdad, de verdad que sí. Sí, dígame que acepta mi princesa, Ana. Gladyscupones, arroba gmail.com. Gracias, señora Gladys, por su gran corazón. De nada, mi vida. Quisiera poder más. Sí, saludos, saludos. Dios le multiplique. Gracias, mi vida. Que así sea. A ustedes también. Yo no puedo conseguir cupones completos. Siempre faltan. Mi vida bella de preciosa. Si yo pudiera, les apuesto que. Que aunque fuera para todos. Pero no tengo. Para todos. Yo quiero. Please. No gané. Vamos a ver. Vamos a ver para mañana. Y por acá estaba mi Titi. ¿Qué me habrá dicho mi Titi? O que, ¿saben qué? Por lo menos. Sé que mi princesita Maribel. Me está mandando unos de Covercare. Yo creo que yo puedo colectar unos de Persil. Unos de Persil. Quizás otros sobrecitos. Al Team Marine. De los que no estén venciendo. Mi componera blog. Saludos, saludos. El problema es el costo del envío. Sí, mi vida. A veces es el tiempo y el costo del envío para poder mandar. Pero yo voy a ir. Confiemos en Dios. A veces las bendiciones vienen. He logrado, gracias a Dios, las tarjetitas de Ibota. O bueno, pero sí me voy a correo. Me voy a ir a correo directamente. Quizás voy a pasar ese dinero a PayPal para poder pagar las estampillas para que me pesen el sobrecito. Igual sé que casi no va a pesar nada. Entonces, no sé. A veces correo nos cobran la estampilla de 75 centavos, casi un dólar por dos libritos. Sé que a veces resulta mejor mandar un sobrecito. Es más económico. Pero a veces es el tiempo, mi vida. A veces es el tiempo. Quizás yo hubiese comprado los otros sobres también. Se me hubiera sido súper práctico. Porque aquí más me van a cobrar por el sobre. Que tenga muy linda noche. Bendiciones, mi princesa. Gladys, yo quiero cupones de los nuevos del 18 de julio. Que sí, mi vida. Gladys. Estoy en mi casa porque me detectaron él. Pero pronto saldré de esto. Muchas bendiciones, mi vida. En el nombre de Jesús que sí. Mente positiva. Un corazón alegre. Hermosea el rostro, mi vida. A confiar en Dios que pronto, pronto va a salir inmediatamente de eso, mi vida preciosa. De verdad, de verdad que sí. ¿Creen que correo me cobre más por llevar estos sobres? Tendría que ir por otros sobrecitos de los más comunes. Lely, chula. Saludos, saludos. ¿Y por qué? Y por qué no lo recorta para que pague, para pagar menos, ¿verdad? Quizá me voy a desvelar. Quizá me voy a desvelar mejor. Y me cobran la estampilla como de 55 centavos. Ya pasó la rifa, mi vida. Que sí. Ya pasó la rifa. Ya pasó la rifa. Quizá voy a hacer eso. Me lo voy a llevar y lo voy a recortar. Creo que esto sería para mandar unos cuatro libritos. H.H., yo sé, tú sí sabes. ¿Dónde dejo los regalos? Léame, Carmina, de mi vida. Llegué tarde. Carmina, where are you? No se me haya ido tan, tan lejos. Chicas, no van a sentir mal. No, 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 mi vida preciosa. No nos vamos a hacer sentir mal. Ah, Gatica, Brenda, una feliz noche. Carmina, vaya escribiéndome de nuevo que ya se me fue lejos, lejos. Señora Gladys, una pregunta. El safe y el smartsword. No, mi vida. La mamá de los gacitos, solamente el safe. Apenas yo he recibido el safe, mi vida preciosa. El smartsword no lo tengo conmigo. No veo a mi Carmina. Brenda. No lo vi, no la encontré, mi vida. Si me vuelve a escribir, antes de desconectarnos. Señora Katherine, saludos, saludos. Yo creo que el correo cobra dependiendo el peso y para dónde va el paquete. Verdad, todo eso influye, ¿verdad, mi princesa? Titi, sí estoy. Estoy bebiendo suero. Y Gatorade, sí, mi vida. Y mucho té. Té de manzanilla con limón y miel. De verdad, de verdad que sí, mi vida preciosa. Zuli, saludos, saludos. Lea, acuponera blog. ¿Dónde está mi princesa? ¿Gatica? Es que se me pasa un mal, chorro. Sí, rife otra. ¿Una tarjeta? Sí, rife una tarjeta de cinco, de cibier. Para luego estar de mi vida, que esté presente con el dedo o con la que están aquí. Vamos a ver. Ya hasta se me había ido el winner de acá. Ay, déjeme copiar el enlace. A dedito ya estoy a las oscuras. Ay. Mejor a dedo. Mejor a dedito. A la suerte. Déjeme conectarme aquí. Agarrar el videíto del sorteo. A dedo, mi vida. A dedito, a dedito. Bendiciones. Mil gracias, mi vida bella de bonita. Vamos. Ya dejaron ahí su comentario, su letrero, sus emojis o algo. Suerte, suerte y muchas bendiciones. No molesten. No se me vaya el comercio. Ahí está. A la una, a las dos. Tengo mis ojitos cerrados y a las tres. Suerte. Una tarjetita de cinco. Qué bendición. Un, dos, tres. Dedito. Tan. Lo voy a tener fuerte. Que estoy tocando, jesucito de los. Sorry, mi vida. La bajé. Vamos de nuevo. Voy a tratar de tener así mejor nada más. Un, dos y tres. Ahí. Tengo apretujado a alguien. Alguien. Con J. Con J. Con J. Yo quiero. Giovanni. Giovanni Melchor. Giovanni. A ver si no se ha ido. Solo si está aquí. Déjenme ver si le ven. Voy a tomar captura. Giovanni. ¿Será que ya se fue y era de los comentarios que estaba antes? Déjenme saber si le ven. No va a estar. ¿Tere? Giovanni. Sí, sí, sí. Sí está. Sí está. Ok. Mándeme sus datos, mi princesita. Mua. Sistita, cuponera blog. Le va a obsequiar una tarjeta de cinco dólares para pagar los taxes de una oferta en CVS. Mil mil gracias, mi vida bella, que Dios se lo recompense y que Ivota o que Fetch Reward le multipliquen los puntos, mi vida. Cuando ponga un reembolso, de verdad, de verdad que sí. Sí está, mi vida. Ya le vi. Mándeme. Mándeme al correo electrónico. Gladys Cupones, arroba gmail.com. Ahí me manda la dirección para mandarle la tarjetita virtual. Mil mil gracias a todos. Feliz noche, bendiciones, me voy, voy a ir a recortar los cuponcitos. Creo que tengo unos sobres pequeños. Sí, porque sería, sería, sería tirar el, ahí está. Yo le mando, gracias, mi vida bella. Ella me va a mandar la información de la tarjeta. Me voy, me voy a recortar los cuponcitos y a preparar, a sacar las direcciones que ya me cayeron varios mensajitos. Feliz noche, bendiciones, que se les quiere y día montón al infinito y más allá de donde viven las estrellas y hasta donde vive Dios al cielo. Gracias, vidas bonitas. Bye, bye.